Bienvenidos, bienvenidas a En Las Rocas, en una temporada, la temporada nueva, una temporada 4, una temporada que va a arrancar de una manera muy rápida y muy loca, así como terminó la temporada anterior de una manera muy rápida y muy loca, que ¿cuándo terminó para nosotros la temporada anterior? ¿Hace dos meses cuando hicimos el último programa? No, hace cinco minutos cuando nos enteramos que vamos a empezar ahora la temporada 4, porque nos juntamos antes de empezar el programa, como una hora más o menos, ¿por qué? Dijimos, vamos a hablar de cosas antes del programa, y hablamos de cosas, un montón, pero de cómo nos fue en las vacaciones. Nos hablamos un carajo de este programa, que no sabemos de qué carajo va a ser, pero acá estamos, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo andan, chicas? ¿Bien? Increíblemente bien, contenta de volvernos a ver. Cambiaste la voz, Paula. Veo jugador de fútbol le salió. No, la verdad que bien. Pero cambió la voz, Paula. Sí, porque hace tres horas que me estoy riendo y todavía tengo como que ahí el aguante de la risa, entonces es como que tengo que impostar la voz. ¿Viniste de Pepa? No, ojalá. No, mentira. Estamos en contra de las drogas en este programa. En contra de las drogas. Paula, vamos a hablar un poquito al respecto de por qué vos estás en contra de las drogas y por qué Flora está de Pepa. No, ¿Fluffy estás de Pepa? ¿Qué es de Pepa? ¿Qué? ¿No íbamos a venir de Pepa? Ya no hay códigos acá. Me gustó más el primer bloque del programa, ¿eh? Sí, puede ser. Bueno, ¿cómo están? ¿Les cuento mis vacaciones? Estoy contenta. Dale, contale. ¿Querés hablar de tus vacaciones? Sí, quiero hablar. Igual hicimos 20 vacaciones. Vos, Fluffy, no. Vos hiciste como... Bueno, gracias por recordármelo. No, 20 vacaciones. Acá es el momento en que se me parte el corazón. Flora, perdón. Paula acaba de decir, hicimos un montón de vacaciones. Bueno, vos no. Vos no, esclava de los temas. No, porque... No, sí hiciste. Hiciste... Una vez te vi en la playa y te vi allá en el sur. ¿Para qué hiciste vacaciones? ¿Por qué hablas para el orto? ¿Por qué? ¿Qué dije? ¿Hiciste vacaciones? Bueno, hiciste. Te tomaste vacaciones. Hiciste la vacación. No, con las vacaciones uno... Claro. Sí, pero también están hablando para el orto esos algunos. Sí, pero con las vacaciones uno puede hablar como el culo. Porque se toma vacaciones ya desde antes cuando dice me tomé vacaciones, entonces lo puede decir como... Ah, ya me relajé. Ya no hay más vacaciones. Hiciste vacaciones. No, bueno, pero cuando te... Me fui de vacaciones. Bueno, pero cuando haces referencia a las vacaciones también podés hablar medio como el culo. ¿Vacaciones? Sí. Ahora sí hace. ¿Le inventaste vos recién eso? Y lo estás tratando de defender. ¿Y sí? Nunca escuchaste esa término. No. Pero podría ser. A partir de ahora... A partir de ahora... Es ser y estar. Es lo mismo. Ahí va. No. ¿No? ¿Cómo es...? O sea, dame un ejemplo de hacer vacaciones. Hacer uno... A ver, podés no irte de vacaciones, pero estar de vacaciones. Y haces las vacaciones. ¿Por qué no se pueden hacer las vacaciones? ¿Por qué nada más es estar o ser vacaciones? Para mí hacer las vacaciones es planear el viaje que voy a hacer o lo que voy a hacer si no viajo. Hacer las vacaciones. O sea, me voy a quedar en mi casa. Bueno, ¿qué películas voy a ver? Eso estoy haciendo mis vacaciones. Pero durante que lo estoy haciendo, me estoy tomando vacaciones. Estoy practicando mi derecho a tener vacaciones. Estoy de vacaciones. No estoy haciendo vacaciones. Las vacaciones no se hacen. No, bueno, pero ahí es lo mismo que dijiste. Se transitan. Sí, pero es lo mismo. Si vos dijiste que estás... Antes que haces determinadas cosas en tus vacaciones, estás haciendo tus vacaciones. Y esta es una forma muy básica y un claro ejemplo de cómo con una pelotudez podés discutir forradas que no tengan absolutamente nada que ver y que se desvíen del tema importante. ¿Qué hiciste de tus vacaciones? ¿Qué hice de mis vacaciones? Me fui a Córdoba un par de días. Después me fui... Dos. Tres, cuatro. Muy pocos. Ok, un par y medio, dos par y medios. Par y medios. Qué bien que estoy hablando en esta temporada. Hoy estamos difíciles. Sí. Después me fui al sur y después me fui a Pinamar un par de días. Contame del sur, que fue tu viaje del medio. ¿A dónde fuiste? La ruta a los Siete Lagos. Es más o menos el viaje que ya había hecho antes. ¿Acaso vos prendiste fuego o algo? ¿Hiciste algún fogón por ahí? Juro que no hice nada. Vos también estuviste. ¿Vos hiciste algo? Yo estuve en Villa Arancostura. Sí, hice un montón de fogones. A mí me faltó fogones. Pero no quemé nada. Pero claro, eso. Porque aparte me fui... Polémico. Me fui dos meses antes de que se quemé todo. Así que tranca lo mío. Claro. No, a mí me contaban de los fuegos que había en distintas partes. Igual yo les podría contar un caso en donde... ¿Qué fue de las manos? Sí. O sea, por suerte no pasó nada, pero en otro campamento que no tengan tanta suerte como en el nuestro, podría haber pasado algo. Porque resulta que llegamos... Se las voy a contar la historia, pero no la voy a hacer tan larga. Hicimos un campamento en Villa Arancostura con Yarcho, con un montón de personajes hermosos. Y consumimos muchas drogas. Entre ellas probamos... No lo hubiera imaginado jamás. Pero poquito. O sea, una microdosis así de hongos, una microdosis de pepa, una microdosis así de MD. Y estábamos tranqui, estábamos locos, pero tranqui. Como que te mantenía un toque despierto, pero tampoco que te... Estábamos re horre. Estábamos charlando. Así como de la vida y, ¿viste? Haciendo vacaciones lo que dice una persona. Claro, estábamos haciendo alguna que otra vacación. Y de repente empieza a amanecer y antes de que amanezca dijimos, bueno, vamos a caminar por el bosque. Hay un bosque ahí resarpado. Y ahí sí. Ahí agarramos y mandamos un dedazo de MD fuerte. Y nos fuimos a caminar por el bosque a sentir que estábamos abrazando el aire. Y nos fuimos y dejamos el fuego prendido. Con un troncón gigante que estaba bajando. Pero cuando nos fuimos nos bajó. Empezó a soplar el viento y empezó a agarrar más y más y más y más. Para explicarles el contexto, era un campamento en donde había cuatro o cinco carpas. Todas de gente, no sé, músicos, artistas, gente así. Y un par de chabones que habían ido a grabar ese campamento. Hacer contenido audiovisual y después van a subir videos a YouTube y qué sé yo. Y uno de los locos, que no tenía carpas, se tiró a dormir en una bolsa de dormir en el piso. Medio que se despiesta de tanto fuego que había. No, un montón había. Y ve que no hay nadie alrededor del fuego. Y se para y lo apaga. Le tira un poquito de arena. Ahí al toque se apagan las primeras llamas. Y después va y termina tirando el tronco al agua. Termina apagando el fuego por completo, digamos. ¿Alguno de ustedes vio toda esa secuencia? No, no, nosotros volvimos cuando ya todo el fuego apagado. Porque cabe la posibilidad de que también haya sido un chamuyo de chabón, ¿no? No, el chabón, nosotros llegamos y lo vemos al chabón tratando de luchar con un tronco de 25.000 kilos. Tratando de tirarlo al agua y no quemarse en el medio. Y lo ayudamos. Nosotros alrededor de ahí, tú debes bancar que te ayudamos. Y cuando lo tiramos, no, no, él se había tirado a dormir y se le despertó. Y cuando lo terminamos de ayudar, lo tiramos. Y yo agarro y digo, uy, pero apagamos el fuego, ¿viste? Como me voy a cagar de frío. Y estaba por largarse a llover encima. Y el chabón dice, sí, pasa que chicos se fueron. Y el fuego creció. Y estaba reavanzando. Ay, no, no, no. Y se fue a la mierda. Y me tuve que levantar la pala. Bueno, yo pensaba, claro. No lo pensaba en ese momento. En ese momento estaba re MD. En ese momento estaba pensando, uy, qué piola. Claro. Pero, claro. Pero después, cuando empiezo a leer todas las noticias de que se prendió fuego el sur y todos los pueblos que la pasaron para el orto. Sí, como con una boludez. Digo, loco, podría yo haber sido parte de eso. Sí. Y aparte es re loco porque todas las personas que estábamos ahí, muchos de los que estaban ahí, casi que la mitad, eran lugareños. Eran gente de langostura, gente que vive ahí toda la vida. Gente que no se le escapa esa. Sí. Y gente que si se les llega a prender fuego media hojita, se ponen re tristes porque aman su lugar. Yo me sentí un poquito mal porque era el turista, ¿viste? Era como, yo vengo acá una vez cada tanto y te rompo todo. Era como bastante ortiva. Me preocupé. Pero después, cuando volví acá y vi que se había prendido fuego todo el sur, pero yo no tenía nada que ver. Claro, como que en el momento... Y dije, uy, podría haber sido yo. Tranquilamente podría haber sido yo. Y además, intuyo que al no ser algo que haces cotidianamente, como que capaz ni lo pensás. No es que decís, ya fue, ¿entendés? Vos estás en la comodidad de tu casa, en una parrilla, haces un asado y se apaga solo el fuego. Chao, ni no vimos. Sí, carbóncito. Entonces, es como que estás allá y hay un montón de cosas que no pensás, no tenés en cuenta. Y bueno, si a eso le sumamos unas drogas... Claro, algún que otro dedito de drogas. Sí, sí, sí. Es que es como que hay que ir pensando la del fogón. Bueno, nos quedamos mucho más tiempo acá. Bueno, va el tronco grande. Si ya pinta... No, no, es que a ver... Irnos a dormir, ahí... El tronco grande estaba prendido hace una hora, ponele. Ah, claro. Pero era muy grande. Era lo que se denomina ballena. Era una ballena. O sea, ya el fuego era muy grande, porque habíamos metido dos parrillas con un montón de... Con carne y opciones veganas, por supuesto. Ay, qué linda parrilla. Porque había alguna de las personas que estaban ahí que no comían carne, entonces había opciones veganas. Había una trucha que habíamos pescado en ese mismo momento. Están en contra de eso también, ¿no? Sí, que sí. Un toque. Digamos que es lo mismo. No, va a ser lo mismo, ¿no? Pero digo, o sea, todas las sensaciones... Y además la estás agarrando vos. No fue otro capítulo de Veganes. No, no, un segundo. Una mini pregunta. Vas al sur, te tirás ahí al... O sea, a real vas a hacer todo el entre de la pregunta esperando la respuesta no sea no. No, no. O sea, si la pesco y la devuelvo... Peor, creo. Peor. Es lo mismo que caza por diversión. No, no, pero sin lastimarla. No con un anzuelo que la lastima. Ahí la agarré y digo... La saco de la caricia y la vuelvo a meter. Le digo, vive tu vida. Así haces. No, bueno, listo. Está bien, está bien. No entré molenza porque... Bueno, no saben lo rica que estaba la trucha. Ah, ok. Eso es lo que les quería decir. Trataba de... No, no, mentira. No, yo no la comí. Pero dijeron que estaba rica. Me alegro mucho. Igual había tanta droga que no se comió nada. O sea, peor. O sea, peor. Sí, de verdad. Sí, bueno. O sea, casi incendian todo. Mataron un montón de animales y no comieron. Detalle. Bueno, esto a favor de sus pensamientos. Hubo una gran conversación de conciencia de lo que estaba pasando con respecto a todo eso. Pero vos, en esa conversación, ¿de qué lado estabas? Recontra drogado, tirado en un tronco así. En el mismo tronco que después fue la ballena. Sí. Yo estaba tirado descansando un poquito. Pasa que yo llegué... Por el que me fui a dormir a las 3 de la mañana. Me levanté a las 6. Viajé al sur. Llegué en el aeropuerto. Nos subimos a un auto. Manejó mi hermano hasta la angostura. Que es una hora, ponele una hora y pico. De ahí fuimos a la casa de Yarcho. Dejamos los bolsos. Fuimos al supermercado. Compramos las cosas. Fuimos al campamento. Y yo... Y esto era a las... Al campamento habremos llegado a las 5 de la tarde. Y te estoy hablando que esta conversación de conciencia fue a las 3 de la mañana. Después de muchas drogas, escabio y cosas. Entonces dije, bueno, me voy a tirar un ratito. No me dormí. O sea, no llegué a dormirme realmente porque la conversación estaba muy piola. No solo la conciencia animal. Así arrancó. Pero derivó a un montón de cosas. Había un par de personitas que saben una banda del tema. Entonces era muy interesante escucharlos. Bueno, voy a decirlo. Estaba con Ofe Fernández. Que me gustaría formalmente decir que un día me gustaría invitarla al podcast. Así que nada. Datos para invitades. Uh, sí. Que te gustaría que te gustaría. Me gustaría que me gustaría. Por si quedó alguna duda. Eh, en fin. Y ella se puso a hablar y tiene una data bastante interesante. Habla re lindo. Sabe hablar. Es como, claro. Entonces yo me tiré así. No dormir, pero descansar un poquito. Mientras estaba al lado del fuego. Me estaba re contra. Cagando de frío. Y la conversación ahí de fondo. De ella y algunos más que como que metían preguntas. Y algunos comentarios interesantes también. Y, perdón. Y bueno, nada. Fue como una cagadita pedo de toda la comida que estaba sobrando. Y encima carne. Sí. Perdón. Me sumo a la charla. Porque hola. Como andan tanto tiempo. Gabi. Lo más que nada. Cables. Cosas. Para ustedes. Y, ¿qué edad tiene Ofelia? ¿20 o 21? 21. Y tiene un cargo. Sí, sí. Somos una mierda. Sí, somos una mierda. Nada más ese paréntesis. Si queríamos decir. Sí, tranquilos, chicos. No, sí. Encima estaba. Había varios niños. Y nosotros discutiendo de qué es hacer una vacación. Sí, ella estaba haciendo vacaciones. Sí, no. Había varios menores de... ¿Vos cuántos tenés, Paula? Bueno, no. No me comparen. No me comparen, claro. Esta conversación de nuevo de la edad. ¿Qué es esto de la edad todo el tiempo que se dice? A Fluffy le pone mal. A mí no me gusta decir mi edad porque a Fluffy le pone mal. Había varias personas más chicas que Paula. Muy talentosas. Bueno, bueno, bueno. En lo suyo. Nada, pero... Bueno, en lo suyo. Yo soy más grande que vos, Paula. Yo soy muy talentosa en lo suyo también. Haciendo mis vacaciones soy re talentosa. ¿Qué hiciste en tus vacaciones entonces? Aparte de irte al sur. Me faltó fogón. ¿No hiciste fogón? Tampoco me haga sentir mal. Pero pará. ¿No hiciste fogón? Si nos vemos, peor es que te digan que no te fuiste de vacaciones, Pau. No, después me corregí. No, pero no. No hubo fogón porque fui a hostel y demás. Y había toque de queda. Y la movida para mí en el sur. ¿En qué época fuiste? Y más de gente en febrero. ¿Tocque de queda había en febrero? Sí. Mirá que loco no sabía, pero lo pusieron ahí en ese momento. Sí, puede ser. Yo fui en enero y no... Pero la movida para mí está en los campings. En los hostels no había tanta movida. La una era, te tenés que ir a dormir. Y yo ya estaba con un vino encima. Pero eso porque la gente era mala onda en el hostel. No te dejaban en la calle. La calle estaba vacía. Yo también estuve en Villa Langostura. ¿Fuiste sola? No, con una amiga. Claro, bueno. De última tienen ahí como su rancho personal. Se toman el vino, se ponen en pedo en una esquina y no le van a romper las pelotas. No, es que supuestamente no te dejaban y te decían cualquier cosa que tenías que volver al hostel. Pero la gente del hostel no se copaban a hacer algo. No, a la una terminaba todo. Una mini-clande. Una mini-clande. Claro, se rompe esa clande en el baño. Una semi-clande. Yo no estuve en una... ¿En la cucheta? No estuve en una clandestina porque para mí no... Ustedes díganme si fue clandestina o no. Sí. ¿Había un DJ? Sí, listo. Pará, pará. Si había un DJ amigo mío que estábamos solos, no era clandestina. Había un DJ que era amigo nuestro, que ya habíamos tenido contacto antes. Sí. Sí, ¿qué tiene que ver la aclaración? Éramos todas personas que ya habíamos tenido contacto antes. Sí. No era, digamos, un... Dale, seguí. ¿Me entendés? Es que si nosotros nos juntamos mañana, es lo mismo, porque ya nos juntamos hoy. Se entiende a lo que voy. Bueno, ya nos habíamos juntado con todas esas personas. DJ, sí. ¿DJ? Había escabio, obviamente. Había... La enumeración. Alguna droguita dando vueltas. Todo apagado, luces. Y un montón de gente, pero toda... Yo digo, un montón de gente bailando, re drogada, pero... Un montón de gente, ¿cuánta? Decí tres. ¿Hasta cuánto es clandestina? Un montón de gente, ¿cuánta? Más de diez. Pará, más de diez. ¿Qué? No, bueno, pará, diez es re poco, boludo. Pará, pará, pará. Hay que... Un equipo de fútbol termina el partido, un cinco contra cinco y se van. Diez era lo que se podía, por eso digo, más de diez. No, sí, éramos más de diez, sí. No, pero también habría que ver el perímetro del lugar. El perímetro del lugar determina. Era una casa cerrada. Un lugar tranqui. Te estoy tratando de ayudar. Un lugar tranqui. Pero podías ir afuera, porque la puerta estaba abierta. Se fumaba afuera. Y éramos veinte personas. ¿Glandes? Veinticinco máximo. Pero cada uno medio ahí separaditos. Tampoco estábamos todos re acumulados. O sea, en el lugar entrábamos piola, no todos a... A muchados, ¿entendés? O sea, yo estaba bailando así, para que te des una idea. De un lado para el otro, de un lado para el otro, agitando los brazos. Re contento, sí. ¿Te gusta cómo bailar? No, estaba bailando. Nunca en mi vida bailé electrónica tanto. Sí, es una clandestina, obviamente. Cuenta como clandestina. Pero no fue clandestina, porque estaba todo bien. Era legal, digamos. O sea, se podía hacer esas cosas. ¿Qué era lo legal? Entre nosotros estaba todo bien. Como que, che, chicos, esta es clandestina. No, no, no. Claro. Entonces dijimos, bueno, entonces no debe ser clandestina. Ningún vecino se quejó o nada. No, no, de ninguna manera. Yo me junté con amigues. El vecino era el DJ. ¿Cómo? Yo me junté con amigues, no en una clandestina. ¿Era una clandestina? No. ¿Cuántos eran? 10. En una terraza. Ah, bueno. Es zafa. Y lo peor de todo, lo más virgen de todo, es que nos juntamos temprano. Cosa de arrancar temprano, tipo 5 de la tarde. ¿Eran, por ejemplo, las 10 de la noche, 11? Ya veníamos como media luna, ¿viste? Sí. ¿Saben lo que estábamos haciendo? Karaoke. Ay, la edad le llegó tremendo. Karaoke. Que era un cumple de 50. La vecina llamó a la policía y vino la policía. ¿Entienden que vino la policía porque hicimos un karaoke? Yo canté Bohemia Rhapsody. ¿Para cuántas personas eran igual 10? Mamá mía, mamá mía. Y todos saltando y ahí llamó la... 10 personas de 45, 50 años haciendo karaoke. Sí. Y les cayó la policía. Y vino la policía. Pero por ruidos molestos igual. Eso es medio básico, ¿no? Está bien, igual son las 10 de la noche. Y cuando vino la policía, ¿bajaste vos? No, no, yo no estaba en condiciones. La persona que bajó, ¿le dijo la policía? Che, estás en una clandestina. Bajó la abogada del grupo. Ah, bueno, listo. Y la dueña de la casa. Y bueno, tuvieron ahí una discusión con el policía que quería entrar y sacarnos el equipo de karaoke. ¿Qué? No, pará, flasheó. No, no, a la primera no, a la segunda. No, pero no pueden. La abogada estaba ahí. No, no puede entrar a tu casa, necesita la orden. Necesita la orden para entrar acá. Aparte todo. No sé por qué sé tanto de que necesita una orden para entrar a tu casa. Bueno, no sé si es ni idea. Yo me acuerdo que la única vez que tuve una doble orden, o sea, un... ¿Por qué? O sea, no es una doble orden. ¿Hiciste karaoke y cantaste? No. No, una vuelta en Nueva Zelanda, un día de semana, hicimos una... Como un asadito ahí, escabeando con música, re tranque. Pero la dueña de la casa era una vieja re borracha y re fiestora, entonces como que ponía la música re alta y le chupaba todo un huevo y ponía heavy metal, no importaba nada. Viene la yuta, un patrullero con dos policías y nos dice, che, miren, se quejaron los vecinos, le vamos a pedir que bajen el volumen, pues si no bajan el volumen voy a tener que venir a sacarles el parlante y ponerles una multa, dice. Pero te da la primera opción, pero la segunda es ya vengo a sacar de parlante y ponerte una multa. Dijo, pero en realidad es ilegal acá. Claro. Y cuando se fue, subió el volumen la vieja, no le cabió ninguna, volvieron, nos sacaron el parlante, nos dieron la multa y la vieja, cuando se fue de la yuta, que no vinieron, no vino un patrullero de dos policías, vinieron seis patrulleros y doce policías. No, creo que no haya problemas en un lugar, ¿no? Porque pasan tantas cosas, chavones, están todos ahí con la música. En Nueva Zelanda no roban ni un caramelo, están aburridos. Pero acá era boedo, hermano, tipo, estamos acá, boedo, no está pasando nada. Hay data para ir a buscar ahí. Sí, claro. Todo bien, pero no está pasando nada que venís a las 10 de la noche un sábado a hortivarte con un caragoque. Claro, el tema es que el chabón se hortivó, porque en realidad tiene que ir. Yo conozco muchas veces que los vecines se quejaron. Se quejaron en ruido. Es tu forma de enfrentar la situación. Pero ponenle ruidos molestos. O sea, yo entiendo lo de ruido molesto, pero una cosa es a las 3 de la mañana y otra cosa es a las 10 de la noche un sábado. Sí, pero tienen que ir sí o sí. ¿Qué ruido molesto? Porque yo digo, ah, al lado tienen la 3 muy fuerte. Hola, ruidos molestos. Sí, yo conozco muchas veces que pasó eso, que es tener la tele alta y el policía tiene que ir sí o sí. Igual sí era una vieja de mierda, porque digo, 10 de la noche un sábado. No estaba indignada. Sí, no, es cualquier cosa. A mí me indignó el horario. Era como todo lo demás no se puede pasar, pero son las 10 de la noche un sábado. Por eso, o sea, sí o sí es vieja de mierda, porque 10 de la noche un sábado, cantando karaoke no podés tener menos de 50 años. Es una broma, igual, está bien, bailen, canten y hagan lo que les guste a cada uno, pero no canten karaoke a las 10 de la noche un sábado. A mí me llamaron a la policía el otro día también y me preguntaron si era una clandestina. ¿Vos a estar de clandest en clandest? No, en mi casa, éramos cinco. Éramos yo solo. Ah, igual la pregunta. No, no, éramos cinco. ¿Es una clandestina? ¿Es una clande? ¿Puedo ir? No, viento, éramos seis, perdón, éramos seis. Seis personas. Igual ahora medimos con gente, o sea, cuando te conviene se mide con gente y cuando no, no. No, 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 la picanteó. Pero escuchá, lo que pasó, lo que pasó, nos juntamos, vino el Duki con su pareja a casa y nos juntamos, éramos seis en total. Y bueno, al Duki le gusta la música alta, pusimos la música bien alta y estaba sonando. Si al Duki le gusta la música alta, va música. Bueno, los que conocen mi casa entienden. No, no, no pasa nada, no pasa nada. No, está el Duki, ah, disculpá, firma el 12, es un 7.40. Niño de diablo. Esos es un parlante que se lo sacan. Mira, este parlante me lo llevé de una fiesta, que uno boludo. Me lo saqué de un karaoke. Es que me lo saqué de un karaoke de... Toma, quédate. No, bueno, era un miércoles igual, creo. O sea, sí, un martes, miércoles, creo. Pero pusimos música alta porque, bueno, los que conocen mi casa saben que tengo la tele arriba con la computadora, entonces pongo la música ahí y abajo, tenés que subir el volumen para que se escuche abajo piola, si no se escucha medio bajito. Entonces puse la música re alta. Taft Punk encima sonaba, o sea, no era, viste, la última Shade, que estaba sonando alto. Y nada, se bajo a abrirle al delivery y cuando bajo a abrirle al delivery estaba justo la yuta. Me dice, no, llamaron tus vecinos por ruidos molestos. Me dice, y salta, porque eso es lo que dice Flora, ¿ves? De Hortiva. Porque había dos, una Hortiva y otra no tanto, uno que entendió un poco la situación. Y el Hortiva viene y me dice, capó, tenés una clandestina acá, ¿no? Ah, para, relajate. Le digo, no, ¿qué clandestina? Le digo, somos seis personas cabeando de algo, le digo. Y me dice, no, no, tenés una clandestina acá, me dice. Y agarro y encima acaba de llegar el delivery. Y agarro y le digo, el delivery. Le digo, vos sos el del 14, ¿no? Venís al 14, sí, le digo, vení. Mostrale a la gente. Le digo, mostrale a los muchachos lo que pedí. Una coca y un paquete de hielo, le digo. Qué clandestina, le digo. Una coca y un paquete de hielo. Somos seis monos con la música alta, le digo. Para el tronco coca, total. Claro. Le digo, somos seis personas, le digo, tengo una música alta. La bajo y ya está. Y no te van a volver a romper la bola vos. Le digo, porque es eso. Le rompen la bola a ellos. Y ahí salta el otro y me dice, bueno, dale, dale. Bajá la música y listo. Igual a mí me llama la atención esto, ¿no? Como las prioridades que hay de las cosas. Porque yo me imagino que a la comisaría deben llamar por un millón de cosas. No solamente por ruidos molestos. ¿Y a qué cosas le dan bola y a cuáles no? Porque no van a todos los lugares donde los llaman. Claro. Porque no, no sé, no me dan los números. Y es como que voy ahí para que no me rompan las bolas. Bueno, y también andá donde te llaman que, no sé, que hubo un robo para que no te rompan las bolas. No sé, es como, no entiendo la prioridad. Y para mí es así. Es como que están ahí en la central y les llevan, no, volvió a llamar Marta, la que vive ahí en el conventillo a tres cuadras de la cancha de Boca, que le pegó el marido. No, no rompo las pelotas, no pasa nada. Pará, hay ruidos molestos. Hay un karaoke acá a dos cuadras y son las 10 de la noche de un sábado. Vamos a buscarlos. Busquemos ese parlante. Señal de ruidos molestos activada. Llama a la jueza, necesitamos una orden de allanamiento. Es que las prioridades son nefastas. Es que para los casos creo que Jevis necesitan un montón de cosas. ¿Se acuerdan que yo una vez les conté también que vi que un chabón le estaba gritando a una mina, que creo que casi le estaba pegando en un auto. Y yo llamé a la policía, después fui, después volví a llamar al otro día, todo un quilombo. Y dijeron, no, si ella no dice nada, no podemos hacer. Pero síganla con las cámaras, ¿no? Porque no nos dijiste bien el auto. Bueno, más o menos, te dije en las calles. Seguilo, un toque. Y eso no pueden, pero ir a una joda así de karaoke sí pueden. Igual ahí creo que tal vez es como cuando te tienen que parar en la ruta. Es lo mismo. Tal vez por noche o por día tienen que parar a determinados autos. Listo. Paraste a tanta cantidad, ya fue. Igual, eso termina siendo un objetivo también. Sí, me parece. Está malísimo. Es que aparte a mí en Piramar me pasó que en un momento la policía nos paró. Y la realidad es que estaba con mi viejo, la esposa, mi hermanito, que estaba durmiendo. Y 11 kilos de falopa. Y de 11 kilos de falopa no pasaba nada. No, pero entonces decís, no pares a una familia que sabés que cero, que, bueno, también estoy re prejuzgando, ¿no? Porque así cualquiera. Y bueno, para eso hacemos como la película We Are the Millers y llevamos un montón de pasos. Claro, por eso. Pero, a ver, en el sur, en un momento que estaba con dos flacos y con mi amiga, y éramos toda gente de 20 y pico, 30, por ahí. Para que te sientas bien, había gente de 30. Y no nos pararon. No nos pararon nunca. Porque pararon a la familia y no pararon a los pipis. O sea, seguís prejuzgando. Lo mismo que hiciste con el auto de tu familia y lo haces a la inversa ahora. ¿Te estás quejando de que la policía no prejuzgó? No, no, precisamente para mí. Qué raro lo de Paula. Ay, Dios. Discúlpame, ¿no me vas a parar? Somos cuatro jóvenes y uno lleva un piluso con chalitas. ¿Con chalas? ¿Con presuntas drogas? ¿Vos podrías pararnos, por favor? Che, ¿cómo cambió Paula en las vacaciones? Es que, a ver, para mí tendrían mucho más laburo si paran a cuatro jóvenes. Porque pueden encontrar cualquier cosa a una familia. Y bueno, mi amor, ahí está, mi cielo. Y por eso no quieren laburar. Bueno, a mí me pararon yendo a Cariloc con este piluso puesto. Ay, qué obvios que son. ¿Viste? Por eso. A la salida de Buenos Aires, antes de entrar a la ruta, había un control pedorrísimo. Y un par de giles que querían plata para fin de año. Y el tipo estaba como señalando pagasen, 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 con paja. Y cuando me mira, se le iluminan los ojos y pone con su cara de ortiva y feliz el alto. Venga para aquí. Mi hermano, que es el que manejaba, se detiene. Me mira el piluso y me dice, uy, qué boludo. Porque aparte... Parame. Aparte, bueno, nada. Estacionamos un poquitito, nos frena el chabón. Chicos, licencia y... Sí, acá está, seguro. Licencia, esto, lo otro. Le da todo, papeles del auto, etc. Bueno, no tienen nada, ¿no? No, oficial, le digo, ¿qué vamos a tener? Dale, no tienen nada, en serio. Miren que lo vamos a revisar, ¿eh? Ay, no, odio todos esos momentos. No, no, no tenemos nada. Miren que lo vamos a revisar, si tienen algo... Y ahí se pone ortiva. Si tienen algo, los meto represos, ¿eh? Así me tira. Qué pedazo de culiada. Y cuando se me pone malo, yo... Que, paréntesis, estaba re loco, pero re loco. Había... O sea, me había fumado un porro antes de salir. Venía vapeando. Me da ternura igual que sigas aclarando que estabas re loco. Me da mucha ternura. Pero para que te des una idea, que si yo lo estoy aclarando es porque estaba muy loco. Sí, porque claro, la verdad. Venía vapeando. O sea, venía bien, pero bien, bien loco. Y escuchando música, como estábamos volando. Entonces, cuando paré el chuta, estaba tan en otra yo, que dije, no voy a entrar en esa. Y el chabón, miren que si tienen algo, los meto represos. Y un... Ustedes saben cómo soy yo, de calentón sobre todo, de temperamental. Y un momento estaba como por decir, qué gana de discutir de porro con este oficial, pero me va a detener y me va a revisar. No, no, no. Y no estoy para que me revisen. Claro. No, a ver. Yo tenía porro. Sí, claro. Me da ternura que lo aclaré. Es algo que creo que todos sabíamos. Claro, no lo aclaré, bro, se sabía, ¿no? Yo tenía un montón de porro de todos los colores que te imagines. Y en todas sus formas. Tenía CBD, THC, aceite. Todo lo que vos quieras. Bien. Nos paré el chuta, nos meto represos y le digo, no, no, tranqui, le digo, revisá, no hay problema. No te das cuenta que estamos haciendo la vacación. Claro. Me estoy haciendo vacaciones, le digo, no hay drama, estamos en esa. Y dice, bueno, ¿cómo fue que dijo? Ah, ¿los meto represos? Le digo, sí, no, no, no pasa nada. Le digo, tranqui, revisá, no hay problema. Tranqui, eh, dice, si ustedes me lo dicen ahora, no. No pasa nada, vemos qué hacemos. Te estaba haciendo la del policía, bueno, policía, malo, claro. Y ahí yo que estaba a punto de meterme medio violento ya, porque ya era como, me está parando, me está dando, obviamente, el ok de que me quería coimear si tengo porro. No voy a ceder, primero. Y segundo, lo voy a apurar un poquito y le digo, vos me paraste porque tengo el piluso. Y yo voy a vacacionar, le digo, voy a vacacionar con mi familia. Voy a hacer vacaciones. Voy a hacer vacaciones a la costa con mi familia. Hacela feliz. No voy a ser tan boludo de ponerme un piluso para que vos, que es obvio que me vas a parar, me vengas a buscar y tenga porro encima, le digo. No soy tan boludo. Le digo, discúlpame, por ahí pensaste que sí, por mi cara, pero no soy tan boludo. Y ahí el tipo dice, no, no, tranqui, tranqui. Si vos me decís que no tenés, todo bien. Dice, pero de ahí. Pero le dijiste todo eso. Sí, más vale. Pero los vamos a revisar. Señor, le digo, por favor, revise todo el auto, así yo me voy tranquilo de acá y usted se queda tranquilo también. Le hiciste la psicológica, le hiciste la psicológica. Porque mientras que él, a ver, suena como que yo me la estaba revancando, pero mientras el chabón decía, miren que lo voy a re-revisar, ella tenía los dos deditos gordos puestos a los costados del chaleco, viste como se ponen así en los sombritos del costado del chaleco, y empezaba ya a caminar alejándose, como diciendo, no te voy a revisar, voy a seguir parando otros boludos, ¿entendés? Vos zafaste. Entonces le digo, revise todo, qué sé yo, no, está bien, tranqui, tranqui, pero bien que acá... Pero no tenía. ¿Qué? No, no tenía perro. Eso es clave. No, no, tranqui, tranqui, dice, vayan, vayan, pero acá, ojo que acá, a no sé cuántos kilómetros, va a ir un control que los van a revisar sí o sí, es un control resarpado, así que yo que ustedes descarto. Ah, se copó al final. Claro, no, no, y le digo, no, no, no tengo nada que descartar, quédese tranquilo, igual gracias por el aviso. Claro. Y ahí el chabón dijo, se fue, y seguimos, y pasamos por ese control. Yo ya me había dado vuelta el piluso, estaba en forma negra, no estaba, ya no estaba más con la chalita, con las palmeritas. Y pasamos por ese control, y era enorme el control, había... Decime que antes se escondieron las cosas, por las dudas. No, no, ah, bueno, sí, habíamos parado en un McDonald's, y yo tenía un frasco de porro, y Goncho tenía otro frasco de porro, o sea, teníamos como 25 gramos cada uno. Yo había llevado honguitos, y encima había llevado extracción para fumar en el Pusco. Claro, claro. Tenía cosas. Un montón de cosas. Me iba cinco días a cariló con mi familia. Aparte, claro, aparte es un montón explicarle que esos 25G no son para vos, cuando en realidad sí son para vos. ¿Cómo te digo cuánto fumo, hermano? Pero igual posta. Disculpame, no me seguís en Instagram. O sea, acabo de caer. Ah, Goncho le tiró a esa en un momento. No, hacemos contenido en redes. Callate, brudo, que si entra va a ver que tengo porro sí o sí. No, pero me acabo de percatar de eso, de todas las drogas que llevé a cinco días en cariló con mi familia. Pero bueno, creo que es lógico, ¿no? Te vas cinco días a cariló con tu familia. Claro, claro. Es tipo, vos te voy a dar vuelta o... Drogate todo lo que puedas. No, bueno, pero en fin, nos dejó ir. Pasamos por el segundo control. Cuatro camionetas gigantes a la derecha. Cuatro camionetas gigantes a la izquierda. Un control altísimo. Aparte, en ese momento te sentís narco. No. Tipo, decís, no, nada más. Y con todo lo que tenés encima decís, ya está, cagaste. Cuando pasamos a 20, 30 kilómetros por hora, las camionetas, las ocho de cada, cuatro de cada lado, todas vacías. El puestito, los puestitos que estaban a los costados, todos vacíos. Estaban todos comiendo ahí al costado, tomando mate en la sombra. No había ni una, pero no poca. Pero también fue la hora. Tuvieron mucha suerte. No había ni una persona a la vez que fui a la coca o a Rosario o a donde fui. Nunca me paró ningún control de nada. Nunca me pidieron ningún certificado de nada. Nada. Qué bien, porque yo vi muchos controles. Y como digo, a mí en Piramar, tipo, mirá, una familia. Pero no revisaban. A mí en Cari López pidieron para entrar. Tipo, el lugar donde iba a parar, una cosa así. Pero también, con Goncho. Si ibas en micro, ahí era mucho más heavy. Ahí te pedían un montón de cosas. Ah, ¿sí? Sí, sí. Te pedían controles de vacacionar, esas cosas. Mirá, ni idea. Después, en auto, casi no te paraban, nada. Eran los mismos controles de siempre. Va, a veces se frenaba un toque la ruta. No sé si vos viste en el sur que a veces se frenaba un toque la ruta porque había bastante control. En la entrada a Bariloche, no, en la entrada a la Angostura fue el momento más molesto, entre comillas. Que sí, nos frenaron, nos pidieron, no me acuerdo si la declaración jurada y el lugar donde íbamos a estar parando o una cosa de esas. Era la aplicación Cuidar, te pedían. Sí, una gilada de esas. Pero yo estaba con mi hermana y mi hermana tenía un backup de papeles. Esa persona que lleva la carpetita con esas empresas. Mi hermana tenía formularios. Bueno, yo con mi amiga que fui también me decía, hay que sacar esto, hay que sacar esto, hay que sacar esto. Y yo le digo, no creo que nos pidan nada. Y si nos piden, lo máximo que le decimos es bancarme un toque que ya lo saco y listo, fue. Igual no creo, en algunos casos no te lo daban al toque. Tipo, tardaba días. Sí, pero creo que Buanele figura tal vez en trámite y no pasa nada. Creo, no sé. Viste que ella dijo hace un ratito que en la ruta se frenaba un toque. Porque te pedían los permisos y, bueno, cuando nos lo pidan lo buscábamos. Por eso es que se frenaba la ruta. Porque están todos los hippies buscando dos horas un papel de mierda donde lo tendría que tener a mano. Pero bueno, yo con mi hermana lo que tenía es que tenía formularios completos que ni la persona que nos pidió. Y mi hermana le dice, no, les pido la casación jurada y les voy a pedir esto y si tienen esto también. Ok, ¿y también necesitas esto y esto? ¿Qué cosa? Le dice. Claro, claro. No, no te preocupes, ahí te lo paso, le dice. Y le pasó. Tenía por las dudas cosas, viste, que no sabía ni la persona que nos estaba haciendo entrar. Es un placer viajar con gente así. Sí. Necesitas a alguien que sea organizado. Siempre. Ese es el tema. A mí también era como que me apuraba. Era siempre yo bajaba más tarde a desayunar, como más colgada. Y era, bueno, despertame con amor, yo le decía. Entonces la persona te decía, pau. Entonces venía Amor Rodríguez, que era el botón del hotel. ¿Puedo decir Badantus? Badantus. Bienvenidos a la temporada 4 de En las rocas. Acá estamos, badantuseando un poco de comedia. Te fuiste al sur y ¿qué más hiciste vos? ¿Qué viajaste por todos lados y la criticaste a Flora que ya no? No, no viajé por todos lados. Aparte en el sur, o sea, hice bastantes viajes a comparación de otros años. A ver. Eso sí que aparte me sorprende porque pandemia, digamos. Está bien, pero justamente. Yo creo que lo mismo. Yo hice un montón de cosas porque pandemia. Bueno, claro, puede ser. Me metí en mi casa 8 o 9 meses y me voy a la mierda en cuanto puedo a todos lados. Después me hago el hisopado, no es drama, pero me voy a la mierda. Claro, sí, como que me faltaba eso. No sé, fue como que a Córdoba me invitó una amiga que habíamos dicho de, bueno. ¿Qué parte de Córdoba? Anisacate. No, pero me quedé en una quinta. No sé, no conocí. No conocí nada. Me quedé en una quinta, escabriendo Fernet. Parece medio Japón, ¿no? Anisacate. Sí. Anisacate. Sí, sí, no, no conocí nada de ahí. Ahora todos los cordobeses pusieron. No, pero cómo. Claro. No, me encantaría saber cómo mierda pronuncia Anisacate un cordobés. Anisacate. ¿Cómo mierda? Anisacate. ¿Nunca a nadie le salió peor el cordobés? Sí, racismo cordobés siempre tenemos un poco. ¿Cuántos días fuiste a Córdoba? Tres. ¿Cuántos días fuiste al sur? Doce. Vamos, quince días de vacaciones. Hiciste quince días de vacaciones. Sí. ¿Qué más? No, no. Y después a Pinamar me fui, que me fui hace poco, pero ya no estaba de vacaciones. ¿Cuántos días te fuiste? Cinco, seis. Y entonces, si no estabas de vacaciones, ¿cómo te fuiste cinco, seis días? Porque home office. Aguante el home office. Hashtag home office, papi. Claro. ¿Pudiste hacer home office desde Pinamar? Sí, re. Aguante. Eso es lo bueno del home office. Podés vivir. Es más, me agarra que yo decía, guau. Porque cada vez que me voy de viaje, yo digo, listo, me quedo de vivir acá. ¿Qué es la que nos pasa a todos? Esa nos pasa. Sí, a todos los hippies, sí. No en todos los lugares que me fui de viaje, pero en algunos sí. ¿No te pasa a mí? En todos, todo. No, en todos, ni en pedo. Yo en Cariló no me quedo de vivir ni en pedo, me fui el otro día. En el sur, lo pienso, sí, es re lindo. Sí, es verdad. Se repiensa. No, bueno, en Cancún no me quedaría. Yo me fui a Cancún y no me quedaría. Yo la he pensado también en otros países. Es re lindo, pero no, no me quedaría ahí. Te imaginas una vida en la playa. Y decían Cariló, Pinamá. Yo decía, listo, ya está. No, es que los laburos que podés hacer home office, yo rearía eso de, bueno, igual ahora es medio raro porque está como todo incierto y es como no sabés qué puede llegar a pasar, pero si no lo rearía. Es que sí. Pero no en un lugar en este punto. Pero tu laburo home office no se puede. Claro. Si tuviera un laburo home office, mi laburo es home office. Me imagino, Flavia, en Zoom en el noticiero. Ya, de base. Vos repodés, boludo. Sí, pero necesito buen internet. Si yo me voy a Cariló con 15 megas de internet, no puedo ni en pedo. En el sur lo mismo. Yo no me podría hoy en día ir a vivir al sur, por más que quisiera, si me dedico a streamear y qué sé yo. Porque no hay más de, no sé, 2 megas de subida, algo así. Y es una poronga, yo no puedo streamear con eso. Bueno, y para mí otra cosa clave es la comida y yo no uso a ella, la pasé mal con la comida. Pará. Muy mal. Pará. Sí. Pará. Vale aclarar para la gente que acaba de llegar y que no conoce este podcast, que Flora tiene un montón de limitaciones de comida. Ay, qué manera horrible, aparte que lo dice. No, no. ¿Son limitaciones o no son limitaciones? Una sí. Ay, la misma charla decía. Está bien, por elección personal o por elección biológica. Una es una enfermedad. O sea, no debería ser una limitación, pero en este país como no hay políticas para tratar tratar de hacernos la vida más fácil a todos. Para incluir a todas las personas que están enfermas de esta enfermedad. Exacto. Celiaquismo. Es un gran problema. Celiacuría. Así que en Ushuaia vivía arroz y papa en todas sus formas. Qué rico. No encontré verdulerías. Me parecía muy loco. ¿No? Como que casi no comen verduras. O sea, todos los lugares que iba era tipo, no, verdura. Y era tipo, verdura. Claro. Yo le decía, hacíme una ensalada a algo, no sé. Y debe ser difícil cultivar allá en el sur, digo, por el frío, capaz. Es que, bueno, todos me decían como, no, porque hubo feriado y no llegó la verdura. Y yo tipo, ay, no sé, no quiero. Me encanta la papa y el arroz, pero es como que ya después. Sí, sí, pero ya te cansa, no podés comer todos los días. Y era tipo, arroz, tortilla, papa frita, y todos los días lo mismo. ¿Y otra cosa no había? No, no, en los lugares que íbamos no, capaz había. Tal vez había una pizza o algo. No había unas lentejas, ponele. Un guiso de lente, un guiso así. A un lugar que fui que hacían guisos, ese día no hacían guisos. Tengo todo menos guisos. Y yo tipo, ay, no. Me pasó que fui a un, una boludez, ¿no? Pero fui a, comparado con lo tuyo, digo. Fui a un bar que se llama Keller, ahí en Plaza Serrano. Y tiene la salsa Keller, que es como la salsa del lugar, que es como una salsa, no les va a gustar a ustedes. Eh, con barbacoa y bondiola y cosas así. Pero es una salsa muy rica. Voy al lugar y le digo, hola, ¿te puedo pedir? No, tengo todo menos los productos Keller. O sea, yo vine a Keller y vos no tenés ni un producto Keller. Y mierda, estaba Keller. No, por aparte, me quedé con tanta manija que a los pocos días volvimos a ir y nos comimos las papas Keller. Lo amo. No, pero no. Es una estrategia de marketing, ¿te das cuenta? Pero cómo puede... Ese día te quedaste y volviste para conseguir los productos Keller. Y ahora lo estamos mencionando acá. Y encima el riquizo. Pero pará, hay una banda, ese lugar Keller, que no lo estoy promocionando porque... No, no se nota. Es re tranqui. No parece decir Keller. Que Keller tenga alguna opción vegana o vegetariana porque con todo lo que lo estamos... Es lo que iba a decir. Este lugar, Keller, que nos auspicia la comida de hoy. Keller, lo mejor para vos. Pediste un Keller en Cabify. Tiene opciones veganas y no me acuerdo, pero creo que es intacta también. Ah, amamos Keller. Creo que sí. Creo que amamos Keller. Pero bueno, la salsa Keller es con animales. Claro. Ahí no. Mejor tiene base. Queremos mucho a Keller. No nos gusta tanto Keller. Queremos mucho a Keller. Que tenga opciones. Más vale. No, no, sí, tiene opciones. Tiene opciones, posta. Y tiene una banda de tragos también. Me sirve. No me había escuchado, eh. Está, viste, igual a esa Plaza Serrano que literalmente hay una placita. Sí. Bueno, el primer bar al lado de la plaza. Lo que pasa es que la plaza es redonda, viste. Tienes razón. Tienes razón. Es verdad. Viste que la plaza es redonda, pero hay como una calle que está adentro. O sea, como que la plaza la bordea una calle, que si no me equivoco es Honduras o Borges, una de esas. Nunca, nunca me supe... O Serrano. Ah, qué... Toda esa cosita. Bueno. Clean. Esa vueltita, digamos, es como la islita de la plaza, pero no es una isla porque hay un pedazo que une dos bares. Bueno, el de la derecha es ese. Yo no me ubiqué una mierda, ¿eh? Yendo por Honduras. Hice un esfuerzo sobrehumano para conectar todo eso en mi mente. No ubican la plaza, entonces. No, sí. Re ubico. Vieron que están las rejas con los juegos de las niñas. Está la rejita esa. Vieron que está como todo abierto. Está cerca del Kentucky. Ah, buena ubicación, buena ubicación. Ubiquémonos por ahí. Claro, por los más conocidos ubiquemos. No, no, no. O sea... No es en Plaza Serrano. A ver, hay algo más simple. Plaza Serrano es una plaza. Sí. Que es todo asfalto, un semicírculo, digamos, donde se sienta la gente ahí, que es como unos cositos de ladrillo. Sí, ya sé dónde dice. Y un coso de juegos con rejas un poquito más allá. O sea, bueno, detrás de ese juego de cosas con rejas, ahí está Keller a la derecha y del otro lado hay otro bar, que no es Keller. Killer. ¿Dónde estaba antes Taz? Bueno. No tengo idea. Ahí va, ahí va. Ahí me dice que sí. Pero no, para mí donde estaba antes Taz era... Era ahí, donde dijiste todo. Toda esa info. No, no. Ay, Dios. No, para mí no estaba Taz ahí. Para mí estaba más cerca de Bruja, Taz. No. No. Estaba del otro lado. Dale, está, Taz. Al lado de Kentucky. Pero no está al lado de Kentucky este lugar, creo. Y la con... Pará, no sé dónde está Kentucky, por ahí me equivoco. Claro, Kentucky está a la vueltita. Bueno, datos. Keller. Tiene una salsa riquísima. Keller. Tiene tragos para toda la familia. Y Keller. Tiene usinas veganas y con celiaquismo. Y fuera de joda, no... Celiacuría. Con celiaquía. No me sponsorea, pero lo podemos pedir. Sí, pegamos. Imagínate acá canje en el podcast de Killer. No, pero puedo... No, si quieren canje de comida, pedimos. El tema es que las dos que puedo conseguir ahora son de hamburguesas. No veganas. No, vos tenés que pedir un canje que podamos todos. Por eso sí, sí, sí. Igual, igual, chicos, hay una noticia que no les había comentado antes que me olvidé. Les dije... Ah, bueno, después les digo. No estamos vivos. Pero vinimos una hora antes y no nos dijiste nada. Me olvido. Hablamos cosas. Literalmente, lo más importante, no me olvide contárselos. Después en la pausa les cuento y... ¡Ah! Pará, tenemos sponsor. Es la esponja. Porque si lo dijo ahora, entonces, ¿de qué mierda estamos hablando? Me parece que en las rocas está creciendo. Pues yo ya me como el papel todo y me como el sponsor. El papel no. El esponja. Claro, el papel, sacalo. No, ya me emocioné. ¿Qué dijo? Que era algo groso. Ah, tremendo. Bueno, no quería decirlo, pero ahora en un toque va a entrar Mario Pergolini, que va a ser parte del programa, va a ser una columna de tecnología. Te cagamos el posto, Flora. Este... Te fuiste al sur, te fuiste a Córdoba, Paula, te fuiste a Pinamar un par de días. En total, si no me equivoco, son 20 días desde que hiciste vacaciones. ¿Qué más? ¿Me estás controlando las vacaciones? No, no, no. Van 20 días desde que hiciste vacaciones. No, y listo. O sea, hubo semanas que me quedé en mi casa, que estaba por ahí caminando, disfrutando la ciudad, sintiéndome turista en la ciudad. ¿Viste alguna serie, alguna película, algún plan que te haya quedado pendiente y que dijiste esto lo hago en vacaciones y lo hiciste, posta o...? Me faltó joda, puede ser. ¿Qué significa me faltó joda? En todos los sentidos de me faltó joda. Te faltó ir de joda. Te faltó ir de joda. Un karaoke, un buen karaoke, decílo, decílo, un karaoke a la día de la noche. Me faltó hacer un karaoke. Sí, no, siento como que me faltó joda, como que tal vez, es que me suele pasar siempre eso. Incluso en la semana, en mi vida normal, en la semana suelo salir mucho y los fines de semana duermo. Para mí está buenísimo. Es que también a la vez lo re festejo. Para ella está buenísimo, te está hablando, la que cantaba en el karaoke a la semana. Uy, un montón de cosas, me tengo que replantear. Que encima seguro se creyeron rebadas esa misma noche porque cayó la policía. Escuchame. ¿Cayó la policía cuando estábamos cantando Cristian Castro? Fui a un lugar y vino la policía. No, no, no. Este fin de estuve al límite de la clandestina. No, no. No, bueno, claro. Ok, bueno. No. Me faltó joda. Pero siento eso. Siento que en la semana yo me la... Uy, queda re mal lo que voy a decir. Pero es como que no duermo nunca. Uy, qué mal quedó eso. Cuánta falopa. No, no. ¿De cuánto estamos hablando? Y bastante. Y después los fines me quedan ahí vacíos, sin hacer nada. Y digo, ya fue. Y lo mismo me pasa en las vacaciones. En todo el año estoy a full con las... Bueno, tampoco es tanta joda. Pero tengo mucha más joda que en verano. Entonces es como que siento manija. Esto que digo del fogón, también me quedé manija. Y un montón de cosas. ¿Y por qué no hiciste un fogón en tu casa? ¿En mi monoambiente? Claro. Hice en el horno. Y a veces cuando me hacía la loca, prendía una hornalla. Claro, me imaginé eso y me pareció tan triste en la hornalla. Claro. Al rededor con una guitarra sola. Sola, sola. Pero con una ramita de árbol y un malvadisco chico. Sí. No la pensé, la podría ser. Entonces no hiciste absolutamente nada de esas cosas que decís. Lo hago en cuarentena. Era una malísima idea así Floppy me dice. No hiciste nada en vacaciones que dijiste, esto lo hago en vacaciones. ¿Cómo esto? Claro, no sé. En vacaciones me voy a ordenar ese... En vacaciones voy a sacar ese pan dulce que está hace seis años en mi casa, por ejemplo. No, bueno, no. Eso no se hace. En vacaciones no se hace. ¿Qué no se hace? No se ordena en vacaciones. No, es un ejemplo. Pero vos podés tomar tu ejemplo de lo que vos quieras. En vacaciones retomo yoga. En vacaciones... Claro, no. Me pajeo tres veces por semana en vez de una. No sé. Es que me gusta el hecho de no hacer absolutamente nada en vacaciones y relajarme. Pero a la vez me relajo tanto que arranco el año y digo, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacer un montón de cosas. Bien. Un balbuceo rápido de que no hice un carajo. Claro, no, no. Entonces, tuviste tus 20 días... Pero después te sentís culpable, digamos. No. No. No me siento culpable. No, me da ganas de... Entendí que sí. No. Digo, como digo, estoy a full todo el año, disfruto para descansar y me obligo a descansar. Que a veces no descanso porque me estoy obligando a descansar. ¿Entienden? No, pero ya me emboló. Escúchame, estos últimos 20... O sea, de esos últimos dos meses, 20 días estuviste afuera. Sí. Y el resto estuviste entre laburando y vacacionando y haciendo vacaciones en tu casa. No arrancaste ninguna serie, no arrancaste ninguna película, no me hiciste... No, sí, una serie arranqué. ¿Cuál? Malcom in the Middle. No la viste vos. Sé cuál es, pero no la vi todavía. Está muy buena. No me interesa. ¿Y alguna más arrancaste? No. ¿Película? Sí, algunas me vi, pero ya... ¿Alguna que te hayas acordado porque te llamó mucho la atención? No. Tus vacaciones fueron un embole. Flora, ¿cuánto tiempo viajaste vos? ¿Fuiste a Ushuaia, dijiste? Yo fui a Ushuaia. ¿A comer papa y arroz? Una semana tengo... La mejor gastronomía del mundo. Sí, comer papa y arroz y perderme en el bosque con mi familia fue un momento muy traumático. Era obvio. ¿Perderse en qué sentido? Era obvio. No soy la única colgada de la familia. Yo supuse que había ahí data antigua. Queríamos ir a una laguna muy hermosa que se llama Laguna Esmeralda. Ahí en Ushuaia. Si alguien va a ir a Ushuaia, vaya, pero vaya temprano. Bueno, porque viste que en el sur anochece tarde a lo que es acá. Sí, re tarde. Bueno, nos confiamos y fuimos bastante tarde. No teníamos mucha idea de cuánto había que caminar para llegar a la laguna, cuál era el senderismo y nos mandamos. Habremos llegado a las siete y media, más o menos. Resulta que era, no sé, creo que... De la tarde. De la tarde. O sea, llegaron para los aplausos. Más o menos, pero no pensábamos que era tan así. Porque mi mamá tenía como la información de que eran nada más que tres kilómetros. Bueno, se ve que no. Eran como siete. Ok. Entonces, el camino obviamente era en el medio del bosque, era complicado. A mí me llamaba la atención cuando íbamos que había como carteles en los árboles de tipo botones de pánico. Como tipo, si tenés un problema, tocá este botón, ¿entendés? Bueno. Y el camino era dudosísimo. Botones de pánico y algunos carteles decían, cuidado, lobos, cuidado, osos, cuidado, violadores. Más o menos así. Y el camino era muy complicado de llevar, porque era tipo, en subida, todo barro. Había puentes que tenían como una maderita, ¿entendés? Los puentes son rejes. Claro, no sabemos si era un puente o era un pedazo de madera. Estaba ahí colgando. Y yo estaba con mi vieja y con el novio de mi vieja, que tienen casi 60 años, con mi hermana y, bueno, ¿quién les habla? A todo esto, a la ida... Que actúa como que tiene 60 años. A todo esto, a la ida, yo no tenía mejor ida que ir haciendo chistes. Ah, los chistes de Fluffy. Valantús. No, 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 aparte, chistes que deben alarmar con este botón de pánico. Mis chistes eran, ¿qué hacen si aparece un ovni? ¿Qué hacemos si aparece un lobo? ¿Qué hacemos? Ah, qué gana de irme a vacacionar con Fluffy, a hacer vacaciones con Fluffy. Para, para, ¿puedo preguntar en un breve paréntesis las respuestas de qué pasa si aparece un ovni? Las respuestas eran maravillosas. Mi mamá, a todo lo que yo preguntaba, lo primero que respondía era, le saco una foto. A todo. Era tipo, le saco una foto. Modo de vacaciones. Edu, el novio de mi vieja, cada tanto tiraba un le pego, lo mato o algo así. ¿Tenía armas para hacer eso? Agarró un palo en un momento, pero eso fue a la vuelta y fue el momento terrible. No es violento, ¿no? No sabemos. Bueno, y así con todo, ¿no? Entonces yo iba y no paraba, no paraba, no paraba. Y bueno, ¿y qué hacemos si aparece? Yo iba desde el ovni, después conté como historias de una amiga que estaba editando un programa que hablaba sobre cosas paranormales. Entonces decía que contaban una historia que en lugares donde había extraterrestres se escuchan ladrar muchos perros. Dato que tienen que recordar. Bueno, y todas cosas así. Y yo contando todo esto muy felizmente. Recordá este dato porque no vas a entender lo que sigue después, ¿eh? Ovnis ladran perros. Datazo. Estoy, estoy. Bueno, seguíamos caminando, caminando, caminando. A todo esto, todos resbalándonos. Somos todos torpes. Entonces era tipo, uah, y decía, no, cuidado que está resbaloso. Bueno, todo así. A todo esto la señalización, señalización, señaladuría, era muy mala. Yo quiero hacer un pedido formal a la gente de Ushuaia. En todo el sur, es mala más o menos. En los bosques. ¿Qué tanto te cuesta hacer un cartel que se note bien a dónde es el camino? Eran carteles muy minúsculos y era como que te dejaban en la nada, ¿viste? Era como, ¿por dónde se sigue? Bueno, así estuvimos un montón. Los carteles están preparados para personas. Gente que sabe. Común. No para la familia Barbeira. Era, no, no sabes lo que era. No te puedo explicar. Bueno, en un momento ya habían pasado como dos horas y media. Y ahí ya estaba bastante de noche porque ya eran como las ocho y pico, nueve. Aparte, el bosque, los árboles te tapan el sol y ya se ve mucho menos. En un momento ya era más descampado. Llegamos a la laguna, pero literal llegamos a la laguna, no sé, a las nueve de la noche. Y ahí dijimos, chicos, volvamos porque esto se va a poner muy heavy. ¿Acampemos acá? No, no, estábamos. Estaban en la nada. No teníamos nada. Nada. Ni comida, ni bebida, ni nada. Nada. Estábamos en la mierda. Ahí te pescas una truchita. Te haces un rodito. Ahí con la trucha. ¿Qué la tienes? Nos abrazamos todos y dormimos todos juntos. No, no, no. Bueno, ahí empezamos a volver. Al principio era todo descampado bien. Bien, 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 bien. ¿Cuándo se hizo bosque? En un momento ya entramos al bosque. Y ahí quedaban todavía como, no sé, tres, cuatro kilómetros. No sabía nada, chicos. Pero nada, nada. Pánico. Teníamos que tener los celulares que encima todos teníamos poca batería porque habíamos salido re temprano y ya era re tarde. Y con el celular tratar de alumbrar los árboles que tenían como... Como circulitos que si vos lo alumbrabas con el celu, te iba diciendo a dónde ir, ¿viste? Es por acá. A todo esto, unos ruidos. Que yo no les puedo explicar. Era como... ¿Por qué hice tantas preguntas a la ida? Pero igual a la vuelta yo dije, estuve re bien que pregunté qué haríamos porque ya sabemos qué hacemos con cualquier cosa. Mamá le saca una foto a todo lo que venga. Por más que no tenga batería. Ya teníamos un montón de cosas resueltas. O sea, si aparecía un extraterrestre, más o menos sabíamos qué hacer. Si aparecía un lobo, más o menos sabíamos qué hacer. Si aparecía Shakira, porque también lo pregunté y dije, ¿qué hacen si aparece Shakira? Convencida, convencida. Va todo como medio, claro, va todo medio parecido. El lobo, la loba. Bueno, en un momento había muchos ruidos y mi táctica fue la siguiente. Hablar y gritar todo el tiempo, constante. Porque yo digo, si yo voy gritando, los animales no se van a acercar porque saben que estamos nosotros. Totalmente. ¿Entendés? Entonces yo era tipo, hay que ir para allá, cuidado con el piso que está embarrado. Y mi hermana estaba al lado y era, ¿podés dejar de gritar que me estás matando? Situación de mierda y la otra, hay que ir para allá. Y la otra bajó la voz y en voz baja para no asustar a la madre y al novio. Yo te digo, no, boluda, hay que gritar porque es como decir, estamos acá. Bueno, de repente, un montón de perros ladrando. No. Se hizo un silencio. Esos ovnis no fueron al colegio. Cuéntense que los perros ladran cuando hayan ovnis cerca. Silencio de toda la familia como diciendo, hija de puta, ¿por qué nos contaste esta historia antes? ¿Por qué me dateaste que los perros ladran? Y bueno, pero no estaba bueno. O sea, la historia era que no había perros. Fue como, no sé, como algo subnormal. Otro día les cuento esa historia. Pará, pará. Ok, otro día les cuento la historia, si no, es para todo un podcast entero. Podcast especial paranormal. Bueno, cuestión. Ladró el perro, chicos. Sí. Solamente voy a decir eso. Es verdad. Bueno, cuestión. Me mira y me dice, es verdad, consciente de lo que está diciendo. Yo no puedo creer lo que está pasando. Gaby, tirame un centro. Con miedo. Esto está pasando, Gaby. Enseguida pido la pausa. Sí, contá un poco más, dale. Y en un momento hay un ruido. Edu agarra un palo, ¿no? Claro, porque él mataba, claro. En el interín de yo soy el que ataco. Claro. Y en un momento hay un ruido muy fuerte. Y yo dije, Edu no puede ser tan forro de tirar el palo para asustarnos. Tipo, yo pensé eso, ¿entendés? Claro, sí, sí. Me di vuelta y lo veo a él sosteniendo el palo y haciéndome noco en la cabeza como diciendo, no fui yo. Yo no fui ese. Y ahí yo dije, ay, no, no, no. Me doy vuelta y lo veo a Edu corriendo con el palo en mano para el otro lado. No, no, no. Diciendo, no, yo no vine a esto. No, no. No, chicos, fue terrible. Aparte de todo esto yo estaba con medio como... Pero el ruido, ¿cuál fue entonces? No sabemos. O sea, para mí fue como... Un palo que se cayó. Una rama que se cayó. No, no, no. Fue algo que se deslizó mucho. Se deslizó, una serpiente. No sé. No, un lobito. No, no, no. La serpiente la se escucha todo el tiempo, las cascabeles. Eso tal vez se escucha... Sí, sí, tiene el cascabel, pero hay serpientes sin cascabel. No, no, pero tal vez un ruido... Va, yo me imagino la historia. Se arrastró algo. Yo estoy remetida en la historia. Yo estoy remetida. Pero si se arrastró era una ardillita, era cualquier bichito del bosque. No, no, el ruido... Era amplio. No, era un ardillito. No, por eso yo me di vuelta y dije, este sorete se fue de tema. Claro. Porque yo pregunté, está bien, yo pregunté muchas cosas que no debía. Pero no da... ¿Vos me estás hablando de que era un jabalí, algo de eso? No sé qué era, porque lo peor es que a la ida... Esta es otra cosa, otros comentarios de Florencia, que cuando volvía era, ¿por qué hizo estos comentarios? Comentarios de ida que se arrepiente a la vuelta. A la ida era tipo, ay, acá no hay ningún animal, ay, no vemos nada, ay, ¿dónde está todo? A la noche era tipo, que no aparezca, que no aparezca, que no aparezca. A la noche era, uh, uh, ah, 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 tú, 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 que eres un animal, Flora. No, no, a la vuelta fue terrible. Y después cuando ya estábamos más o menos llegando, había una flecha que te indicaba para un lugar como diciendo, esta es la salida. Y después no había nada más, tipo, nulo. Y después escuchábamos, derecho, ruidos de la ruta. Claro. Y era como, ahí nos juntamos y era como, ¿qué hacemos? ¿Seguimos la flecha? O encaramos la ruta. O encaramos los sonidos, tipo el instinto. Claro. Y yo dije, bueno, no sé, ya fue, encaramos el sonido, porque la flecha es supervivencia. La flecha que te indica el camino, sigamos los sonidos de gente que no sabe ubicarse porque toda la vida vivió en Capital, sí. Obviamente es mi familia, todos, sí, sonidos. Yo igual lo hubiese seguido, yo hubiese seguido los sonidos. En ese momento que estás perdido, no querés seguir más que tus instintos. Es claro, por eso. Es oscuro que era un momento que era como, no sé, yo necesito escuchar la ruta. Esa flecha me indica un camino que sigue oscuro y no había más luces, porque alumbramos y era como, no había nada más. Y digo, a ver si quedo en el medio, porque real estábamos en el medio del bosque, bosque. O sea, no se veía nada, todo oscuro. Si no tenías para alumbrar con el celu, estás muerto. O sea, no veías ni el botón de pánico. O sea, no muerto, pero tenías que pasar la noche ahí. Bueno. Yo me muero, yo me agarraba ataque de pánico, boludo. Encima estaba medio, estoy media panicosa. Bueno, y ahí empezamos a escuchar los ruidos de la ruta. Panicosa me suena a algo con pan, pero no importa. Después seguimos. Pero no. Después volvamos. Pero todo lo contrario. Y bueno, y ahí empezamos a seguir los ruidos, los ruidos, los ruidos. Yo me puse como al mando de todo, ¿eh? Yo iba primera y iba. Vos eras la brújula del equipo. Iba gritando. Qué peligro, boludo. Qué peligro. Imagínate lo que era el equipo. Claro, bueno, por eso. Que la cabeza del cien pies era flora. Olvídate. En un momento yo dije, somos los Flanders. Porque íbamos todos de la mano. Porque era un lugar que era muy embarrado. Rezando. Era muy embarrado y todos nos tropezábamos y nos caíamos. Entonces era como, bueno, vamos todos en la mano y ya fue. No, el camino era muy heavy. Y en un momento yo dije, bueno, listo, sigamos por acá, que allá está el ruido de la ruta, no sé qué. Empezamos, empezamos, empezamos y salimos al medio de la ruta. Todos caminando. El auto estaba del otro lado. Bueno, pero ya está. Una vez que ya estás en la ruta, ya te sentís ubicado y listo. Aparte la cara, la cara de relajo, de vivo. Todo, todo era. Yo era como, y veía los autos pasar y decía, esta gente me pensaba que somos unos drogadictos que porque imagínate, estás pasando con el auto y ves cuatro monos ahí caminando en el medio de la ruta. Para mí que también la gente que vive por ahí debe estar acostumbrada a gente que se pierde. Sí, puede ser. Y ese tipo de cosas. Pero bueno, es muy lógico que toda la fauna del lugar se acerque a la flora. Badantuz, con esto nos vamos a la pausa y después volvemos. Estamos de vuelta con En las rocas, con el cántico de fondo que dice... Hay una canción de cancha que dice Pan y vino, pan y vino, pan y vino, pan y vino. El que no vino a alentar, para qué carajo vino. Algo así dice, ¿no? Paula, ¿qué estabas cantando vos? No, Fluffy la estabas cantando. No, no, no. Fluffy entendió toda la situación. Porque a ver, yo le voy a contar a la gente. Por ahí la gente de Spotify no conoce, la gente de... Ay, nunca mencionamos a la gente de Spotify hoy. Por eso la estamos mencionando ahora, a la gente de Spotify les agradecemos mucho. Gente de Twitch no chupa un huevo. Y gente de YouTube, ni les cuento. Yo contesto comentarios en YouTube, ¿eh? Yo no, pero Twitch está todo bien igual, ¿eh? Ahora, para contarle a la gente, Paula es muy, bastante cristiana, católica. Muy católica. No, 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 que la boca se te haga a un lado. No, Eira, es un momento, acéptela a un lado y sigamos diciendo que Pau Pi es católica. Entonces le voy a decir de costado que Paula, Paula, Badantus. Paula es muy cristiana. Para mí estuvo bien el chico. Y estaba cantando, ¿cómo era la canción entonces? Brasilero, brasilero. La está cantando. Qué amado se ve. Sí, está pasando. Paula, encima de los hombros de un hombre. No, pará. No, me la olvidé. Para la gente de Spotify está moviendo su mano. La misa no es con caipirinha. Comulgamos con Ferney. Comulgamos con Ferney. Timón. Tratando de hacerse. Comulgamos. Comulgamos. ¿Entendés lo triste que es? ¿Qué es comulgar? La hostia. No sé qué es más triste. Para la gente de Spotify, del podcast y del planeta Tierra, le cuento que Flora no fue a un colegio católico. Y hay un montón de data que se reperdió. Pero igual es... Suena raro comulgar. Escuchame, que vos no sepas nada de la historia católica. Sí, claro. Que vos no sepas nada de la historia católica es simplemente que no te hayas criado con... Por ejemplo, hay gente que no se crió con Star Wars. Claro. Hay gente que no vio Harry Potter de chico. Bueno, hay gente que no escuchó la historia cristiana. ¿Qué se le va a hacer? Y otra que sí. Por eso hay gente fanática de Star Wars, gente fanática de Harry Potter y Paula, fanática del cristianismo. No soy esa verdad. Y canta, comulgamos con Ferney. Comulgar. Aparte, bardeando a los brasileros por algo religioso. Porque de última... Los brasileros son súper cristianos. Pintaba esa. En otras cosas, pero... ¿Algo religioso? Bueno, pintaba esa. Pero a ella le explica que lo bardeo es con algo religioso. No, es que en realidad... Y pasa que los brasileros son recontra cristianos. Muy cristianos. Y el papa es argentino. Es como te ganamos el clásico. Claro, el tema es que esa canción la cantábamos cuando asumió el papa. Primer papa sudamericano. Y estaban compitiendo. La cantábamos, dice, ¿eh? Sí, la cantábamos. No dejemos pasar esto. No, no, tuve mi época, tuve mi época. Barrabraba de Jesús. Y entonces estaban en competencia, allá en el Vaticano, el papa, que no fue papa, el cura, digamos, el cura brasilero con el cura argentino. ¿Ah, sí? Sí, y terminó ganando el argentino. O sea, estaban caballos a cabeza. El mano-mano fue con el brasilero y el argentino. Ah, sí, no sabía eso. Sí, que tengo data. ¿Estás segura? Perdón, perdón, ¿pero estás segura? Hashtag chumperia, sí, sí. Pará, ¿y cómo se llamaba el brasilero? No, no, te la debo, te la debo. Yo tenía entendido que ganó el argentino, pero no, ganó contra un brasilero, que ganó contra otro europeo y justamente la data era, bueno, ¿qué ponemos? O sea, fue un maracanazo. No, pero ¿cómo lo ubicamos? Es que siempre son varios, digamos, siempre son varios, pero sé que había uno de los que estaba... Fue el maracanazo de Dios ese. Claro. Había uno que estaba mucho más que otro. La mano de Dios. Es el programa más triste de mi vida y es el primero de la temporada, imagínense lo que se viene durante el año. Claro, bueno, la canción era de peligro sin codificar. Paula, ¿por qué sos cristiana entonces? No soy cristiana, no soy cristiana, nada más tuve mi época cristiana que, bueno, que había algunos valores que me cebaban, entonces... ¿Cómo cuál? Me parecía que en algunos momentos, pero hoy en día no. ¿Cómo cuál? ¿Qué valores? Que me parecía que era solidaria la iglesia. Ok. Las personas que estaban alrededor de lo que vos veías como iglesia. Claro, lo que yo hacía a veces me parecía solidario, que era ayudar tal vez a los que no tenían para comer o lo que sea, que hacíamos una noche solidaria, que hacíamos comida y la llevábamos a la gente. Entonces eso me copaba y yo a veces estaba como, bueno, entonces esto me va porque tratan de ayudar y después empecé a decir, no, bueno, está todo mal, pero ¿para qué fue lo que te hizo ruido? Ayudo yo, no ayudo a la iglesia. Creo que lo que le hizo ruido fueron los pebetes que venían medio tibios. Ay, no. A ella le gustaban calientes, calientes. No, 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 no. Y no está hablando de los pebetes que se comen los curas, está hablando del sándwich de jamón y queso y el pan de pebete. Escuchame, Paupi, ¿por qué te fuiste alejando? No, me fui alejando porque empecé a tomar conciencia de un montón de situaciones que no me cebaba en esto de la pedofilia. Bueno, la pedofilia. Está bien, pero la pedofilia ocurría en los ambientes religiosos en donde vos te manejabas. ¿Vos viste algún cura cerca tuyo en alguna situación turbia? Sí, de curas que estaban en mi colegio me han dicho que ha hecho preguntas, ponele fuera de lugar, como que le preguntaba a una piba que se iba a confesar con él como, bueno, ¿y qué hiciste con tu novio? Esto y qué lo otro. Entonces, es el cura roquero. Qué raro el hecho de irte a confesar con alguien, ¿no? No, el cura pajero. ¿Cómo? Claro. Tipo, el momento de irte a confesar con... O sea, ¿no cuestionamos un poco eso? ¿No es como... Sí, hoy en día me lo cuestiono, claro. Vos nunca fuiste a una escuela cristiana, eso. A nosotros nos criaron con que uno tiene... No solo es normal, sino que está mal no hacerlo. Pero vos vas a un lugar y te, no sé, como es, vas a un cuarto y te encerrás con un cura, como si fuera a ponerle, no sé, un psicólogo y le contás cosas que hiciste. Ponerle que sí, pero con la diferencia es que el cura al final no te va a decir, che, bueno, mirá, en realidad vos tenés este problema porque flasheaste con este trauma y bla, 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 bla. El cura te va a decir, bueno, está mal, golpeate, no te pajés y rezate 25 Padre Nuestro. Y te toca la frente. Que vos los decís uno atrás del otro. Ay, ya. Ay, ya. Me da miedo igual. Sí. Vos recitás un Padre Nuestro atrás del otro y cuando terminó no pasa absolutamente nada. Claro, nada. Nada. Ahí quedó todo. Pero bueno, eso es lo que pasa en la iglesia. Y vos ponele, ¿no? Pregunto porque me intriga un poco. Sí, sí. Por favor, sí. Vos ponele, ¿estás ahí y decís, che, quiero ir a confesarme o es como tenés un día y un horario como el psicólogo? Perdón que compare con el psicólogo. Si vas a la iglesia, si vas a la iglesia hay horarios en donde podés ir a confesarte y horarios en los que el cura tiene que dormir y eso es loco. Claro, pero te pinta y vos no tenés una cinta. A ver. No, ponele. En el colegio. No, no, no. Vos te pintó y te vas a confesar. Te vas a confesar en horarios posibles para confesarte con los curas que estén ahí de turno, con el cura que vos quieras y que te sientas cómodo, cómoda. Sí, les suelen poner. ¿Alguna vez te confesaron? Sí, cantidad de veces. ¿Y qué fue lo que decían? Para tener la comunión te tenías sí o sí que confesar. ¿Y qué decías, ponele? Las cosas malas que hiciste. ¿Qué considerabas que hiciste mal? Yo la única confesión que recuerdo. Pegarle a mi hermano, digamos, eso era lo más... No, la única confesión que recuerdo de chiquito habría habido alguna confesión y decía que, no sé, por ahí decía malas palabras, cosas así. Claro. Pero después de más grande, la última que tuve, que habrá sido a los 15, cuando me confesé, cuando me confirmé, me confesé y ahí... ¿Qué es confirmar? Te confirmás es un sacramento. Es peor, claro. La iglesia tiene varios sacramentos, el bautismo, la confirmación... La comunión y la confirmación. La comunión, el matrimonio... Claro, la confirmación es como decir sí lo que hice a los 10 años, que es la comunión, ahora que soy un poco más grande, confirmo lo que hice a los 10 años. Claro. Entonces, en la confirmación, que ya estás un poquito más grande... O sea, medio para personas inseguras, ¿no? Sí, re. O de contra. Te confesás. O sea, tenés que como limpiarte. Cuando vos te confesás, se supone que te liberás de todos tus pecados. Como que pedís perdón y después rezas y ahí ya estás como de cero. Reseteás el contador de pecados, básicamente. Y yo agarré, me acuerdo de la última... Mi última confesión fue... Sí, le digo, mirá, la verdad que no sé qué decirte bien. Me dice, bueno, contame qué cosas hiciste mal. Nada, le doy ni idea. No sé qué hice mal. Me dice, ¿has dicho malas palabras en los últimos días? Sí. A vos. ¿Has tenido pensamientos impuros por otras chicas? Me dice. Ah. Sí. Hace... Bueno, me empieza a preguntar como cuatro o cinco cosas. Sí, sí, sí. Bueno, esas son las cosas que uno tiene que confesarse. Pero eso no está mal, le digo yo. Claro. Me dice, bueno, por eso tenés que confesarte. Porque eso sí está mal. Vos pensás que no. Y ahora cuando vos reflexiones mediante estos Padre Nuestro y este Ave María, vas a entender de que eso está mal. Y yo dije, ok. Ahí va. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos, Padre? Diez y diez. Va pa' ahí. Dale. Padre Nuestro. Un, dos. Ave María. Aparte te perdés cuando... ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es? Porque me sale la canción de David. Dios te sabe, María. A mí también me sale esa. Ave María. No, no, no. No es eso. No es eso. Y después de hacer la... Termino. Y digo, tá, yo... O sea, los pensamientos con otras chicas era... Sí, me quería pajear a los 16 años. O sea, algo más básico que eso no existía. Y yo volví a mi... No hay ESI en la iglesia. No, ni hagan eso. ¿Qué es eso? Que te enseñan sobre la sexualidad. No. No, querida. No, querida. La sexualidad... No existe. O sea, lo que te enseñan de la sexualidad es que la tenés que reprimir... Sí. Hasta que ellos te avisen. Claro. Y nada, fui y me confesé. Y ahí fue como... Pará, loco. Igual yo ya sabía. Ya a los 15 años yo ya estaba re militando en contra. Por eso como me le planteé un cachito al cura. Pero siempre con ese temor y esa pequeña duda que uno siempre tiene porque es chico. Y tiene miedo de que, uh, me muero y no entro al cielo. La re va arriba. Y aparte estás criado así también. Para mí igual el problema más allá de la religión en ciertas cosas es como que lo que pasa acá de el hecho que haya un Estado que subvencione eso. Es un montón. Porque de última es como cada uno que curta la religión que quiera, que piense lo que quiera sobre la sexualidad. O sea, siempre y cuando no afecte al derecho de otra persona, ¿no? Pero que haya un Estado que respalde una forma de pensar la vida, eso sí me parece mal. Eso sí. Porque... Es grave, de hecho. Es como que... Claro, porque aparte, ¿qué onda con las otras religiones? Pues no sé, en mi caso no practico ninguna religión. Pero la persona que practique otra religión. Es que sí, yo me... Porque una la subvenciona y la otra no. Una es mejor que la otra cuando son solamente creencias. Yo mismo lo respeto a morir, pero yo no creo en tu carpintero imaginario. Entonces, a mí no me rompaba las pelotas, ¿viste? Es como... Bueno, tampoco lo respeto mucho, me acabo de decir. Claro, yo me cago en tu carpintero. Claro, pero me recontra chupa un huevo tu carpintero imaginario. O sea, el amigo de los viejos. Para poder hacer una pregunta. Sí. ¿El carpintero era...? José. El papá de Jesús. El papá... Que después fue Jesús. El papá adoptivo, porque en realidad el papá real fue la Pepa de María. O sea, andás a ver quién fue. Un vecino de ahí o por ahí. El capítulo. Dios claramente no fue, porque no tenía espermatozoides para embarazar a María. Otro vecino sí. José la religó. José el carpintero por consecuencia se dice que Jesús también, pero en realidad Jesús nunca ejerció como carpintero. ¿Nunca te hizo ni una mesa el culio? O pocas veces. Capaz que sí. Sí, creo que sí. Creo que alguna que otra cosa hizo. ¿Como carpintero? No, igual Jesús de chico fue criado y educado en Egipto. Y ya fue criado con espiritualismo. Y se tuvo que escapar. ¿Viste el Día de los Inocentes? El famoso Día de los Inocentes. Bueno, eso es porque Herodes... Te voy a contar la historia. A vos. Herodes, que era el... ¿Cómo se dice? ¿Amigo? No, el de Roma. El emperador de Roma del momento. Señor. Se entera de todo este biribiri del Hijo de Dios y de miedo, porque todos eran miedosos. Manda a matar a todos los niños menores de tres años cuando nace Jesús. Me gusta la practicidad. Sí, era él. Ante la duda, matame a todos. Por eso el Día de los Inocentes, porque murieron pibitos que nada que ver. De hecho, murieron un montón de pibitos que nada que ver, porque el que tenía que morir... ¿Y cómo eso mutó a la joda? Claro. Horrible que haya mutado para la joda. No sé. Alguien muy oscuro lo mutó para la joda. Lo amamos. Es buena pregunta. Lo amamos. No, Fluffy, no lo amamos. Sí, sí. Esas cosas se aman. Pero escuchame. Pasamos de conmemorar niños muertos a hacer una joda. Niños muertos. Claro, exacto. A decirte, che, boluda, choqué el auto. ¿En serio? Nah, joda. Día feliz de los Inocentes. No, joda, niños muertos. No, joda, niños muertos inocentes. Ay, qué problema. Che, viene ahí. En febrero vamos a celebrar el Día de los Niños Muertos. No, no. Ya nada va a ser igual. Bueno, nada. Murieron un montón de niños. Jesús se escapó. Por suerte. Ponele. Para los cristianos. No, porque digo, si mataban a Jesús de una, papás, no morían tantos niños. No moría uno solo. No digo que había que matarlos. Dice, 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 por dice. No, por el pueblo no dio nada. Claro, al final la ligaron un montón de pibitos. No, bueno, y al final Jesús se cría en Egipto, afuera, digamos. Toda su primaria, secundaria. Toda su infancia. Amo que Jesús. Jesús es la secundaria. Claro, Jesús en tercer año, ponele, era en Egipto. Y era todo, toda su crianza fue súper espiritual y religiosa en ese sentido. Pero Jesús cuando volvió a su pueblo natal a propagar la palabra que había aprendido en Egipto, la re deliró. Porque empezó a tirar mambos que él reentendía porque estaba re avanzado espiritualmente. Pero lo que los otros no entendían es un chabongo, ¿entendés? Lo que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué carajo es Dios? Pará que no entendimos todavía, hijo de puta. Ah, bueno, viste, después me juzgan a mí. Ni ellos entendían. No, es que ellos no entendían porque, bueno, eran brutos. Vos estás en el demonio 21, Flora. Vos ya podés entender, decidís no entender, que es diferente. Pero en ese momento no entendían un carajo que la luna era el demonio y el sol era el Dios. Entonces se confundían. Y Jesús en vez de ir y tirar data para desconfundir a la gente, los confundió el doble. Curó ciegos. Mentira, no curaste ciego, le limpiaste la lagaña, hijo de puta. A mí no me mientas. Es buena esa. ¿Entendés? Dejate de joder. Todo ese tipo de cosas que hacía Jesús. Y él no aclaraba con su conocimiento de, che, pará. Pará, esto no es malgroso. Pero un poco en su lugar. Un poco en su lugar. ¿No hubieras hecho lo mismo? Para mí igual. Y viniendo de una familia como la de María, que llevó la pepa más grande del Espíritu Santo. Y sí, obvio que sí. Es que igual para mí el chabón tiraba reiki, ¿eh? Para mí es esa. El chabón tiraba reiki y bueno. El reiki no alcanza igual. No, bueno, no. Un ciego no lo curás con reiki, ¿eh? No, no, pero tal vez tenía... Pero comprobado, ¿eh? Estoy segura que te ha comprobado. Pero a lo que voy tal vez tenía un, no sé, una lagunita, una, no sé... Una lagunita, como yo digo. Una lagunita gigante. Una lagunita. Una lagunita, una lagunita, una lagunita de gripe. Pero no, sin reiki, ¿qué es reiki? Un reiki no corres la lagunita, la corres moviéndola, agarrándola y sacándola. También, también. El tipo era un poco más avanzado educacionalmente en general a lo burro que era todo el mundo. Entonces una... Vos, Flora, Flora... Después de burro me señaló. Con lo burra que es Flora, imaginate, va al año 2000, o sea, antes de Cristo, o sea, al año cero. Claro. Va al año en donde nació Cristo. Eso es horrible también. Y es súper dotada. Que estamos en el 2021 por el Jesús. ¿Y por qué es horrible? Porque es el catolicismo. ¿Y qué diferencia hay, ponele, en los años? Que no estaríamos en el 2021. Si estamos en el calendario maya, que no era cristiano. No, pero se empieza a contar a partir de... Lo que vos quieras, pero el calendario es maya y no es cristiano. Bueno, ahí yo no sé. Ah, me pareció. No discutamos boludeces igual. Porque el calendario son 24 horas del día. Después, en el año en el que estamos, bueno, vos querés estar en el 2021, los judíos están en el 5000, el budista está en el 1500, es lo mismo. Y nosotros estamos en el cuarto porque es la cuarta temporada. ¿En qué año querés estar? ¿En qué año querés estar, Paula? En la cuarta. Entendés que hoy es jueves y son las 23.20 de la noche. ¿Eso lo entendiste? Sí. Bien. ¿En qué año querés estar? En el 4. Listo, estás en el año 4. Bueno, ahí va. Ahora, cuando vas a llenar un formulario, acordate que hay gente que no está viviendo tanto como... No, es así. No, es así. Paupite. Es así porque es como cualquier religión. El judío está en su año, el cristiano está en su año, el budista está en su año. No, porque tenés que llenar un formulario para el agua y tengo que poner 2021. Porque vivimos en este planeta que se regió de cristianismo. Y bueno, está mal. Y bueno, revolucionate y decís que estás en el... Está mal. Estás en el 25 de marzo de... Bueno, déjenme pensarla y ahí... O sea, del año 4 antes del podcast. Claro. Claro. Es un... Pero no estamos en el podcast hace 4 años. Estamos en la cuarta temporada, pero el podcast lo arrancamos hace 3. En el... Casi 3. En el 2019. Sí. 2019. Me llevo uno. O sea, estamos por llegar a los dos. No, 2018 lo arrancamos. No, 2019 lo arrancamos. Un año festejamos. Claro, festejamos un año. No, festejamos cualquier cosa nomás para brindar para mí. Ah, eso puede ser. No, eso es todos los días. Ah. Pero... No, no, sí, sí. Festejamos el año. O sea, ahora se viene el segundo año. Por eso. No sé de dónde sacaste 4. No, porque es la cuarta temporada. Ah. En mayo celebramos el segundo año. En mayo celebramos el segundo año. Hay que hacer algo piola porque el año pasado lo festejamos con Damián Cook. No sé si se acuerdan. Es verdad. El ex prometido de Paupi. Ah. ¿En serio? Pero no presencial. No. Qué lástima. Es más, iba a venir presencial. Es que ni nos vimos el año pasado. Antes de la cuarentena. Si fue cuarentena. Claro. Vimos casi todo por Zoom. Todo por Zoom. Ah, qué viejas épocas. Sabés que encima me quedó en la cabeza eso y cuando dije, uh, el jueves tengo podcast, no sé qué, bueno, vuelvo a jugar de partido, vuelvo a casa, me baño rápido. No, pará. No te daban los tiempos. No te daban los tiempos. No pará, ahora el podcast es presencial de vuelta, no puedo ir a mi casa a bañarme y prender el Zoom, ¿me entiendes? Y igual mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor que sea así presencial. Sí, 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 sí. Porque bardear a Paula en vivo es mucho más... Cambia la dinámica de... Es mucho más firme. La energía es muchísimo más... Va como más derecho. ¿Vos qué opinás, Gaby? Gaby no opina. No, no, sí opina. Pero le doy tiempo a que opine. Ahí está, el micrófono. Sí. Sí. ¿Visto? No, hablando en serio, para mí el virtual fue una verga. No sé cómo... Los admiro, no sé cómo hacían para mantenerlo. Vos y yo hicimos un capítulo y me quería cortar todo, todo el tiempo. A mí me re gustó ese capítulo, ¿eh? ¿No te gustó ese capítulo? No, me re gustó ese capítulo. Me pareció... Bueno, Paula, pero vos tenés un gusto de mierda. Está bien, está bien. Claro, no sos parámetro de gustos. Está bien, pero ese capítulo me acuerdo que lo vi un poquito. Porque no podíamos estar ninguna de las dos y demás. Y vi que estaban hablando de charlas de ascensores. Cuando la charla todavía es como... Paula, el capítulo fue la charla de ascensores. No, 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 paren. Los capítulos que a mí más me gustan, el capítulo que estamos hablando con Mufasa, Una hora de hielo, me parece mágico. Lo mismo ellos hablando de charlas de ascensores. Me parecen mágicas esas charlas. Claro, por eso Paula no es parámetro de gustos. O sea, no sé si sería la palabra mágica. Capaz con otra diría así. Disney es mágico, ponele, pero después... Magia, magia me parece. Me parece hermoso. Jesús tenía magia y curaba a los ciegos, pero después... Distorti es mágico. Bueno, Paula, y para cerrar el podcast... Es un show de mierda. Para cerrar el primer capítulo de la cuarta temporada te quiero hacer esta última pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta de que no eras más cristiana? ¿Hubo un día, hubo un clic, un quiebre ahí? No, no, es que fue de a poco. Fue de a poco y hoy en día quiero, no sé, una aplicación que me deje salir de decir, no estoy más confirmada. Sí, sí, pero es una paja ir. ¿Tenés que ir a tu iglesia de turno? Por eso. Yo lo voy a averiguar, lo voy a llenar, lo voy a hacer y voy a hacer una fiesta. Pues si yo como mi torta para mi comunión y mi confirmación, quiero una torta para mi elegía. En realidad hay que hacerlo porque haya tanta gente confirmada o que haya tomado la comunión. Sí, agrega estadísticas de ancianos. Que subvencionen a la iglesia y capaz hay un montón de esa gente que está... Yo tomé la comunión ahora que me acuerdo. Es que como te digo... Ah, tanto anticuerda. ¿En serio? Sí, posta. Increíble como sabe tan poco. Se derritió la iglesia ese día. A la iglesia, o sea, fue el día de la comunión. Se le cayó la cabeza al Jesús que estaba colgado haciendo el cruce ese día. Aparte, era todo un mambo. Antes de la comunión, a nosotros teníamos como una reunión donde nos daban la Biblia. Decían, esto lo tenés que cuidar un montón. Sí, pero yo no fui. O sea, yo fui el día de la comunión nada más. Claro. Nadie me conocía. Tipo, ¿quieres esta safe fluffy? Tomé la comunión y listo. Nada más. No es que fue un colegio. Por eso le digo, la iglesia ya de base te agarra a los pendejos de primer grado y te anota pendejos todos los días. Todos los años anota pendejos nuevos. Y ahora es como el sustento para la resurrección. Claro. Bueno, igual ya podemos ir dejando de darle guita. Ya nos dimos cuenta de que ya está. Sí. De que hay iglesias de más. Sí. Con que haya una iglesia por... Mundo alcanza. Y esa es mi conclusión de hoy. Váyanse a lavar bien el orto, cristianos come verga. Che, pero no ofenda, Facu, dejá que cada uno piense lo que quiera. Sí, yo dejo que cada uno piense lo que quiera. Mientras que lo que quiere pensar cada uno, no prohíba pensar tranquilo a los demás. Pero escuchá una cosa, si tanto les molesta a Dios, sáquenlo de la Constitución. Totalmente. Totalmente. Ah, ¿se podía? Es lo que estamos buscando, señora. Constitución, ¿acaso qué es eso? Bueno, mi reflexión va a ser, hagan sus vacaciones lo más que puedan, no le den tanta bola a Jesús y tratemos de sacarlo de la Constitución, adiós, lo que sea, y buenas vibras. Me gustó el tono. Mi reflexión no es una reflexión, es un sentimiento y es que les extrañé mucho. Vamos. Es más linda está, Fluffy. Ah, qué mole, ahí quedó. Bueno, está, yo pensaba lo mismo, pero al final me di cuenta que no, que es un embolesto. Nosotros también, Fluffy. Bueno, nada, hagan lo que ustedes quieran, disfruten de lo que ustedes creen y si van a misa, cáguense de risa. Nos vemos la próxima. Misalamin. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!